Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene fuerte, bailando y se baila ¿Y dónde está mi gante? Mi fuego es el atento ¿Y dónde está mi gante? Si, ye, ye, ye 1, 2, 3, RECO! Mi fuego es el atento ¿Y dónde está mi gante? Si, ye, ye, ye 1, 2, 3, RECO! 1, 2, 3, RECO! 1, 2, 3, RECO! C'est comme ci, c'est comme ça, ma chérie La, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñar No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gante? Me fue a coger la teta ¿Y dónde está mi gante? 1, 2, 3, Rago Me fue a coger la teta ¿Y dónde está mi gante? 1, 2, 3, Rago Me fue a coger la teta ¿Y dónde está mi gante? 1, 2, 3, Rago 1, 2, 3, Rago 1, 2, 3, Rago 1, 2, 3, Rago